Cracks, estas son las últimas noticias del día. Iniciaron las conversaciones entre el Barcelona y la Juventus por Federico Chiesa. Los culés ofrecen de 10 millones de euros más 3 en variables. El salario del jugador sería de unos 6 millones por temporada, reporta el periodista especializado en el mercado de fichajes, Nicoló Esquira. En redes aseguran que el italiano limitó los comentarios en su cuenta de Instagram después de que muchos aficionados le pidieran que fichara por el Barça en las últimas horas. Según Calchomercato, quien puede desatascar la operación Chiesa es Mika Falle. El Barcelona venderá al central senegalés de 20 años al Stade Rennes de Francia por 12 millones de euros. El club azulgrana se reserva una opción de recompra de 35 millones y un porcentaje de una futura venta del 25%. El Barça ha recaudado 40 millones de euros en ventas en este mercado de verano. ¿Qué les parece? James Rodríguez está muy cerca de volver a España. El diario Marca dice que el colombiano está en Madrid y se espera que firme un contrato con el Rayo Vallecano en las próximas horas. Se le vinculaba con River Plate, pero el entrenador del equipo, Marcelo Gallardo, desmintió los rumores. Cristiano Ronaldo terminó molesto en el debut del Al-Nazar en la Saudi Pro League. Le anularon un gol y su equipo pidió un penal al último minuto por una mano en el área. Incluso se reporta que el bicho hasta se negó a estar en el vestuario después de lo que pasó en el partido. El gol a Ronaldo estuvo mal anulado y no nos pitaron un penalti, dijo el entrenador Luis Castro. Roberto Martínez, seleccionador de Portugal, habló sobre el debate que hay de si CR7 debería seguir siendo convocado. Lo seguimos teniendo en cuenta. Hoy marcó un gol, está activo y lo estamos siguiendo. Él es nuestro capitán. Hay mucho debate y es normal, pero los datos nos demuestran que está trabajando bien. También defendió a Joao Félix, quien falló su penal en la tanda de penales ante Francia en la Eurocopa pasada. Fui yo quien lo eligió para tirar el penalti. El balón pegó en el poste y se fue, pero solo fallan los que lanzan. Joao trabajó muy bien y su calidad es incuestionable. Sentía que estaba preparado. Ahora puede aprovechar esta experiencia para crecer como jugador. Y hablando de Joao, aunque no fue convocado, estuvo presente en el partido del Chelsea de esta tarde. Luego subió a los palcos del Stamford Bridge, donde vio la victoria de su nuevo equipo. Uno que podría salir de la Premier es Jadon Sancho. La Juventus está considerando una sesión con compra obligatoria de 40 millones de euros. El problema es el alto salario del jugador, reporta el periodista Di Marcio. Esta tarde, Paulo Dybala confirmó que se queda en la Roma y aficionados fueron a su casa para agradecerle. Sky Sports reporta que cuando estaba a punto de dejar el equipo para ir a Arabia, el argentino cambió de opinión en el último momento y decidió quedarse al despedirse de sus compañeros y personal que trabaja en el club. También se volvió viral este video de esta fan llorando al enterarse que la joya se queda en Italia. El PSG está cerca de fichar a un delantero. Sky Sports en Alemania dice que hay acuerdo verbal entre el jugador de la Atalanta, Ademola Lukman y el equipo parisino. El nigeriano está ansioso por ir y solamente quedan las negociaciones entre clubes. Medios en Francia reportan que el Olympique de Lyon le comunicó a todos sus jugadores que son transferibles. El club debe recaudar 100 millones de euros para cumplir con las normas financieras y apenas llevan 24 millones a 8 días del cierre de mercado. Necesitan vender entre 4 o 5 futbolistas. Estas fueron las últimas noticias. Recuerden que aquí abajito están todas nuestras redes sociales para que vayan a suscribirse. Nos vemos en el próximo video.